Nosotros desde el jardín y con colaboración del Museo de la Municipalidad siempre pensamos qué actividades didácticas podemos hacer para transmitirle a la familia, para trabajar con la familia y sobre todo lo que es el concepto de patria, lo que es el concepto de trabajar con el otro, de respeto, de identidad, de tradición. Y bueno, cuando comenzamos, como Iris y yo somos docentes de muchos años de antigüedad, dijimos tiene que ser algo didáctico. Por eso hacemos una primera parte que tiene que ver con juegos, con Paseo en Sulky, Paseo a Caballo, juegos tradicionales, hinchada, carrera de embolsados. Y después tenemos una parte que es la parte artística. Y cada año vamos sumando, sumamos gente que se ofrece, que son padres, gente de otros espacios municipales como de la estación, del Centro Cultural de la Estación, los adultos mayores. Siempre tenemos a alguien que se suma a nuestra convocatoria. La idea siempre es recrear lo que da la vida del gaucho, por eso es que tenemos, el Club Unión siempre nos presta las mesas y las sillitas, del museo se traen los mates, las pavas y bueno, recreamos de la mejor manera posible lo que ha sido la vida del gaucho. Y sobre todo lo que queremos hacer es que los niños tengan identidad por nuestro país. Y eso cómo se hace, vivenciándolo con la familia. Contento por la convocatoria, por supuesto, y que los chicos un poco, como decía Alicia recién, vivan y vean, ¿no es cierto?, y aprendan y también aprendan, es una forma esta tradición también de hacer patria, por decirte, ¿no es cierto?, que los chicos empiecen a mamar estas cosas y los vean. Por eso es importante la colaboración del museo y que intervengan otras áreas. Y también, por supuesto, como todo lo que se hace acá en el nido, en relación con el barrio, con la familia, que vengan los padres, los abuelos, los tíos, todos son partícipes de estas actividades que también es el alma de esto, ¿no es cierto? Bueno, números artísticos, ¿quiénes van a actuar, Alicia? Mirá, tenemos primero de las familias, cada salita preparó algo, bailes, bailes con relaciones, chacareras, hay una chamarrita, y tenemos después, los adultos mayores hacen una dramatización contando un poco la historia del mate. Y después tenemos lo del Centro Cultural La Estación, que hay varios bailes y varias canciones. ¿Tienen para rato? De todo tenemos, y también tenemos algunos papás del jardín, que ellos siempre se ofrecen para cantar y siempre tenemos a la familia. ¿Estás vestidito de gaucho? ¿Vas a festejar el día de la tradición? ¿Vas a zapatear? ¿Vas a bailar? ¿Cómo están esos mates ahí en esas mensajes? ¡Qué bonito que están! ¡Qué hermoso!